Lo que está ocurriendo en el país está a la vista de todos, inseguridad por todos los lugares donde se esté, lo que se ocurre en Zacatecas, lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurre en Sinaloa, cerca de 180 mil homicidios, más de 4 mil frecuestos, más de 4 mil feminicidios y este es un gobierno federal de Morena que se cae a pedazos, que se derrumba y que ha sido incapaz de darle resultados a la gente. Hoy, como ustedes lo saben, teníamos una gira de trabajo aquí en el estado de Colima para estar cerca con el priismo conmense, organizado, estructurado, las y los priistas que están comprometidos, que están echados para adelante, que en las buenas y en las malas siguen en el partido trabajando juntos, fortaleciendo nuestra coalición y claro está que no solo por respeto, sino por ser responsables con el actor que hoy se tiene, bueno, el evento y los eventos que se tenían, pues obviamente no se van a realizar, vamos a tener una reunión en el partido y obviamente vamos a regresar para tener una gira de trabajo aquí en el estado de Colima. Por eso le agradezco enormemente a la dirigencia del partido, a mi amigo el presidente del PRI, Arnoldo Ochoa, que nos reciba con el Comité Elegivo Estatal, al exgobernador Fernando Moreno Peña, a quienes tienen responsabilidades en los municipios y a quienes están participando en el proceso electoral, agradecerles su presencia, pero de manera muy responsable tenemos que atender los temas más importantes hoy, que es este acontecimiento trágico y lamentable que ocurrió y que lo más importante para nosotros es ello, habremos de organizarnos firmes y claros para la jornada electoral y agradecer a las y los compañeros su presencia, su tiempo y su pasión.